Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa. ¿Cuál va a ser la respuesta de las empresas del país para enfrentar esta crisis? ¿Qué es lo que ustedes están planteando? ¿Qué podrían hacer? ¿Habría algún programa de empleo temporal? ¿Habría algún programa de asistencia, de apoyo a la población afectada? Con mucho gusto. Hemos estado trabajando desde ayer, después del sismo, para atender la emergencia. Estamos canalizando y hemos organizado a todas las organizaciones del sector empresarial de todo el país para poder canalizar víveres, agua, herramientas para la remoción de los escombros, que es tan necesaria, hasta gatos hidráulicos en este sentido. Hemos puesto la Fundación del Empresariado Mexicano para recibir las donaciones en especie o en recursos para poderlas canalizar. Y por el otro lado, acabamos de constituir el día de hoy, con la Secretaría de Hacienda en Nacional Financiera, un pideicomiso que le hemos denominado Fuerza México para la reconstrucción. Porque hoy estamos atendiendo la emergencia. Es necesario atender toda la emergencia para poder cumplir en todos los estados donde tenemos estados de emergencia. Pero dentro de unos días tendremos que atender la reconstrucción. Y por eso nos estamos organizando de esta forma con la Secretaría de Hacienda y en particular con la FI. ¿Cómo va a funcionar, Juan Pablo Castañón, buenas noches, este fideicomiso que nos menciona y que se va a llamar Fuerza México? Platíquenos un poco más. Sí, hemos constituido dos cuentas en Bancome para poder en dólares y en pesos recibir donativos de México y el extranjero canalizados directamente hacia la reconstrucción para atender de manera privada, con recursos privados, complementar las acciones que de gobierno se puedan hacer en los distintos municipios afectados. Estaremos en contacto de las obras que se hagan con recursos públicos y las obras que podamos hacer con recursos privados para complementar y para atender directamente los municipios que vayamos priorizando de acuerdo a las posibilidades que tiene el gobierno en sus programas y los particulares en nuestros propios. Sin ser efectivos en la ayuda, la prioridad es municipios de alta necesidad y regiones o escuelas en zonas de la Ciudad de México que lo estamos viviendo en estos momentos. Pero será exclusivamente para reconstrucción e implementarás un mecanismo de transparencia para que todos los donatarios observen que sus recursos están siendo invertidos de manera eficiente en la reconstrucción en las distintas zonas del país. Hemos estado en contacto con el secretario de Hacienda para hacer estas acciones en conjunto y canalizar transparente y eficientemente los recursos, tanto públicos, porque son de impuestos que serán del mismo paquete económico como los privados que canalizaremos por el pideicomiso privado de Fuerza México. Pero estaremos en contacto con los diputados para, si es necesario, reformar el paquete económico y orientarlo con mecanismos de transparencia. Nosotros participaremos con compromiso y con gusto. Juan Pablo, que es señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo.